Si yo regreso a ti, mi vida ya no tiene ningún sentido Si tu calor te besa mi amor Quiero tenerte cerca de mi camino Si yo regreso a ti, mi vida ya no tiene ningún sentido Si tu calor te besa mi amor Quiero tenerte cerca de mi camino Si yo regreso a ti, mi vida ya no tiene ningún sentido Si tu calor te besa mi amor Si, mi vida ya no tiene ningún sentido Si, mi vida ya no tiene ningún sentido Si, mi vida ya no tiene ningún sentido